Muy buena gente, ¿qué tal? Yo soy Carl y bienvenidos un nuevo día más a Song of Horror. Estamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, además estoy grabando esto, acabo de hacer la despedida del capítulo anterior y estoy grabando esto. Que si recordáis, conseguimos varias cosas. Primero, conseguimos entrar en la casa de Erika. Conseguimos una linterna con la bombilla negra, que es una linterna de luz ultravioleta. Luego, conseguimos las llaves de los trasteros y conseguimos hacer la mezcla de luminol para poder revelar la sangre. O sea que en el capítulo de hoy tenemos que... Por cierto, estamos con Daniel, que es el último que queda vivo, o sea que no podemos morir. Tenemos que ir a los trasteros y ver si podemos seguir el rastro de sangre y a ver hacia dónde nos lleva eso. O sea que vamos a bajar. Los trasteros no me traen buenos recuerdos, porque tanto Erika como René, el policía, murieron en los trasteros. Vamos a intentar que Daniel no corra al mismo destino. Aunque por ahora llevamos tiempo sin encontrarnos con la presencia esta, tío. Aunque basta que lo diga para que nos la encontremos ahora, o sea que... Vale, a ver. Los trasteros estaban por aquí. ¡Ey! También conseguimos la moneda. Vamos a echarla, tío. Moneda de oro de cortar. Vale. Ha caído una bola con un mensaje dentro. Mensaje 1 de cortar. Has pasado algo por alto. Se te olvida. Si lo recuerdas, ganarás la partida. ¿Está diciendo que se me ha olvidado algo, tío? A ver, yo creo que lo tenemos. Tenemos las llaves, el pulverizador, el mensaje y la linterna. Yo creo que lo tenemos todo, tío. No lo sé. Vamos a bajar a los trasteros. Tiene que ser el de la izquierda, porque el de la derecha, esa puerta ya sabemos que no hay que abrirla. Estaba cerrada. Vamos a utilizar las llaves de los trasteros. Y vamos a escuchar. Vale, parece que está tranquilo. ¡Entramos! Dime que no, la he liado, tío. Vale. Linterna de luz ultravioleta. No hay nada aquí. Nada interesante. El trastero que busco tiene un armario. Vale, es que había una mano en la pared, tío. Vale, hay huellas que siguen por aquí. Por aquí. Espero no liarla, tío. Hay más pasos. Hacia la derecha ahora. A ver. Este tiene un armario, tío. No, no es este, joder. Tengo que volver a salir ahí fuera. Mierda. Creía que lo teníamos, eh. Vale, tenemos que seguir el rastro. No me jodas, no me jodas, eh. No me jodas. No me jodas, no me jodas. Daniel, corre. Métete aquí, tío. Vale, cierra la puta puerta. Cierra la puta puerta, Daniel. Cierra la puta puerta. Vale, vale, vale. Vale. Está fuera ahora mismo, tío, creo. Vamos a tranquilizarnos, Daniel. A ver, ¿qué tienes por aquí? Insignia de la perseverancia. Venga, úsalo. Tranquilízate. Creo que ya se ha ido. Creo que se ha ido. Vamos a salir. La tenemos que encontrar. Ah, sigue por ahí, tío. Dios. No me jodas, eh. No me jodas, eh. Salida. No veo marcas. Aquí, 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 aquí. Siguen por aquí. Estoy siguiendo el rastro, tío. Hasta donde nos lleve. No me voy a meter en más... Métete aquí. Mapa no disponible. No es interesante. El rastro de bujo tiene un armario. ¿Y qué hacemos, tío? No parece que haya nada afuera, tío. Vale, sigue por aquí. Pero es que por aquí no podemos hacer nada. Vale. Vale. ¿Qué hago, sigo por aquí? Esto... Esto es un puto laberinto, tío. Vale, a ver aquí. Nada interesante. Joder. Vamos afuera, Daniel. No. Aquí no hay nada. ¿Hay mapa? No tenemos mapa, tío. Vale, nos lleva por ahí. Entonces estoy dando vueltas en el círculo. Métete donde sea. Donde sea, Daniel. Donde sea. Cierra la puerta. Cierra la puta puerta, Daniel. Cierra la puta puerta, tío. Vale. Joder. Vale, a ver. Tranquilidad. Vamos a dejar que se calme la cosa un poco. Uf, creo que está ahí todavía. Vamos a tranquilizarnos, tío. Lete un de este. En el espejo se ocultan a la vista. No abran la puerta. Cuatro brillos, cuatro guerreros, jaula, lluvia y uno más abajo. Vale, creo que se ha tranquilizado. Vamos afuera. Tenemos que seguir la puta sangre, tío. Vale, pero es que se acaba aquí. Antes fui por ahí. Vale, ¿y por aquí? Buah, estoy muy perdido ahora mismo, tío. Aquí hay otro trastero. Un armario. ¿Podría ser este? Las notas hablaban de un armario de trastero. Uno que tenía manchas de sangre y solo podían verse con luminol. No, no es este. Yo de verdad me cago en mi puta vida. Vale, está viniendo. O sea que me voy a meter aquí. Y vamos a dejar que pase esto, ¿vale? Vamos a dejar que esto se tranquilice un poco. El problema es que no tengo mapa, tío. Vale, aquí hay otra. Vale, pero aquí no hay armario. Joder. Me vamos fuera. Estoy yendo en dirección contraria a la salida, ¿eh? Aquí hay otro. Yo me voy a meter en todo, tío. Alguno tiene que ser. Aquí no hay armario, desde luego. Mira la sangre. La sangre llega hasta aquí, tío. Tiene que ser este sí o sí. Tiene que ser este, tío. Hay una nota. Una grabación. Se corta. Se corta. Vale, tiene que estar aquí dentro, tío. Ya tengo la confirmación. Este es el lote correcto y la caja de música no está por ninguna parte. Tengo que salir cagando leche de aquí. Y ir a casa de Farber. Joder. En serio, tío. No me jodas, tío. Tenemos que salir de aquí encima ahora rápido, ¿eh? Vale. Voy a seguir las indicaciones de salida. Otra vez. Venga, corre, corre, Daniel. Corre. Vale, 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 vale. Vale. Voy a cargar entero, ¿eh? ¿Estamos a salvo? Dime que estamos a salvo. Nos hemos quedado con la palanca. Esta palanca puede servirme para encontrar a Farber. Vale, ¿dónde coño estamos? En la zona de trasteros de nuevo. Vale. Esta palanca puede servirme para encontrar a Farber, tío. Vale, piensa... Puertas que estén cerradas. Y que no hayamos podido entrar. Y echar un vistazo al mapa. Vale. Puertas que no hayamos podido entrar. Trasteros. Comedor, cocina, dormitorio... Creo... ¡Eh, eh, 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 eh! Hay una puerta al fondo. Que creo que no hemos entrado, tío. Vale, vamos a casa de Farber, entonces. Tenemos que bajar de aquí. Vamos a casa de Farber, tío. Vale, fuera. Por aquí. Vamos arriba. Daniel, no, no, no bajes. Sube. Vale, gracias. Vale. Vamos a echar un vistazo ahora al mapa otra vez. Vale, si veis... Eh... A la parte izquierda está el cuarto oscuro. Y luego hay un pasillo hasta el fondo. Hay una puerta que no está abierta, tío. Esta puerta de aquí del final. Está abogado, tío. Con la caja de música. No. 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 No quiero pensar en lo que debe haber sucedido en sus momentos finales. Como se estaba deteniendo de esa noosa. Con la caja de música en la mesa. No quiero pensar en lo que se puede pensar. Pero, de alguna manera, muy profundo dentro de mí, Yo sé que la canción estaba grabando durante su agonía, Levanta a la muy frontera entre la vida y la muerte. Dios. Al menos nos encontramos la caja de música. Y nos conocimos de dónde se vino. La Grand Amesburg Auction, se dice, en la lista de productos, junto a una adresa. Tiene una foto de Sophie detrás, tío, en su escritorio. Todo para ella, entonces. No puedo imaginar que una mujer joven vivía aquí. Algunas de las personas de mi terapia, sí, quizás, pero una mujer joven cerca de la edad de 90. No lo sé. Los papeles de la cita de la adresa dicen que la adresa había vendido la mayor parte de su furniture, pero que todavía vivía aquí. Mr. Grant, hola. Y vengo a devolverte tu puta caja de música. Es su caja. Vaya señora más siniestra, tío. Esa misma noche. Siguen las pesadillas, ¿verdad? ¿Qué? Hey, Lydia. Holda. Daniel, ¿estás bien? Lo siento bien. El cine se ha llamado. algo peor Estaba investigando mientras encargaba a la origen del boxeo. Tal vez hubiera alguna idea sobre dónde ha ido, o qué ha hecho. Algo que nos ayudara a seguir en sus pasos. Tengo que encontrar a Sebastián Husha, pero esta vez mi vida dependía de eso. Vale gente, pues hasta aquí este episodio 2 de Song of Horror. Siguiendo el rastro, es el episodio 3 que estará disponible en diciembre. Vendrá en diciembre al canal. Buah, juegazo este Song of Horror. Sobre todo la historia es brutal. A ver, os comento un poquito mis impresiones en esto que he estado jugando. Para comentaros un poquito. A ver, lo que me ha parecido este Song of Horror, la trama es brutal. La jugabilidad es así, tirando a la antigua. Algunas veces deja un poco que desear los movimientos de los personajes y tal. Pero por lo demás, tema de puzzles, tema de escuchar en las puertas. Tema de la oscuridad o de la presencia o como coño se le llame. Gráficamente me parece un juegazo tío. Sobre todo, algo que me gusta también mucho es el hecho de que los personajes... Si te matan un personaje tío, ese personaje muere. Y si muere, te queda un personaje menos para poder seguir investigando toda la trama de este Song of Horror. O sea que sí, es un juegazo. El episodio 3 vendrá al canal en diciembre cuando salga. Y nada, muchísimas gracias a todos por haberme acompañado aquí en este Song of Horror. Yo estoy encantado de haberlo compartido con todos vosotros. Si os ha gustado el juego, me encantaría dejar vuestro like y lo compartir. Y recordar que en diciembre continuaremos con el episodio 3. El episodio 4 creo que era febrero y el episodio 5 marzo también vendrán. Y continuaremos con la historia de Daniel y de la caja de música esta siniestra tío. Y nada más gente, por mi parte no tengo nada más que decir. Por aquí os dejo un botón para que os suscribáis si aún no estáis suscritos. O sea que dale click, ahora mismo mira, dale click aquí y te suscribes. Y por aquí os dejo otra serie, otra lista de reproducción de otros juegos que seguramente os interese. O sea que ir, echarle un vistazo y me comentáis que tal. Nada más gente, encantado. Muchísimas gracias de compartir este Song of Horror conmigo. Y nos vemos en el próximo aventura que comencemos. Un saludo, cuidado.